Ya estamos en la etapa final de la preparación del mismo, lo vamos a hacer en tiempo y forma. Yo tendré esta semana una reunión para ver el detalle final y posteriormente lo enviaremos al Congreso. Nuevo León no va a dejar de invertir en materia educativa porque eso nos ha dado una posición importante a nivel nacional. Es decir, si bien representa una presión de gasto muy fuerte, por otro lado, o más bien de inversión muy fuerte, por otro lado, coloca a Nuevo León en las mejores tasas de crecimiento y de oportunidades para nuestra gente. Entonces no lo vamos a dejar de hacer, pero todo lo que sea en apoyo y abono para la educación en los estados es fundamental.